¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien, un excelente día, bienvenidos a mi canal, yo soy Luis Hernández, para los que no me conocen, seguimos con el Stratus, con esta serie de videos de Stratus que les estoy haciendo de comprar un carro, arreglarlo con poco dinero y después venderlo, ¿no? Entonces, ya lo reparamos el motor, ya arranca, ya funciona, ya no se calienta, ya está perfecto el motor, pero tiene otro problema, también les hice otro video de cómo checar una banda de accesorios cuando ya chilla, ¿por qué chilla? En este caso ya estaba revisando el Stratus y vean con lo que me encontré aquí, la banda está un poco guanga, esta banda se tensa muy fácil, simplemente hay que aflojar este tornillo, por ejemplo, aquí ya lo tengo flojo, jalamos el alternador y al jalarlo vamos tensando la banda, tenemos todo este margen desde aquí hasta acá para tensar la banda, ¿cuál es el problema o qué fue lo que yo me percate? Aquí vemos derecho el alternador, si yo lo jalo, vean, no sé si se alcanza a ver, se enchueca, esto, esto de aquí debe estar pegado aquí, vean, si yo lo regreso, así, debe estar pegado, pero yo lo giro, ahí se me atora, entonces tengo que hacer movimiento como a la izquierda y vean, se me enchueca todo el alternador, entonces dejen aquí aprieto tantito la tuerca para mostrarles, ahí está, entonces no se alcanza a percibir mucho, pero si lo vemos más a detalle, el alternador está chueco, está, en vez de estar así derecho, está así, entonces al estar así, aquí se alcanza a ver, vean, en la separación de la banda, entonces ahí lo primero que tengo que hacer es corregir el alternador que quede derecho para poderla tensar y ver si sigue chillando, de todos modos la banda ya se ve muy cuartida, hicimos la prueba con el agua y chilla de todos modos, entonces hay que primero corregir eso y después ver si sigue chillando la banda. La parte de aquí abajo tenemos un tornillo, ahorita que yo estaba checando para ver si apretaba, se me zafó ese cable que va en el alternador y me dejó de cargar el alternador porque se rompió el cable, tuve que meter una llave matraca para irlo apretando y ver si se apretaba y se corregía el movimiento, ¿por qué? ¿por qué se está moviendo así cuando lo tensamos? porque por la parte de allá abajo, exactamente ahí, entre el alternador y el tornillo tenemos un espacio, entonces ahí en medio entre el alternador y cuando nosotros lo apretamos hace que apriete, eso tiene mucho juego, entonces nosotros al tensar el alternador, pues vean, ahí se alcanza a ver, tiene mucho juego ahí el alternador, no sé si le haga falta el pedazo que hace que apriete, pero tenemos que componer eso porque si no, nunca vamos a poder tensar bien la banda y eso va a ocasionar este chille y chille y chille la banda. Pues vamos a hacer todo el show otra vez, no me percaté de eso antes cuando bajé medio motor, si no lo hubiera arreglado, tengo que hacer aquí, va a ser lo siguiente, tengo que quitar otra vez manguera, manguera de aquí abajo, la base donde entra el anticongelante, la manguera de aquí, zafar de aquí, toda la base del filtro y zafar la manguera de gasolina, zafar los conectores de aquí, zafar los conectores que están abajo del múltiple, ¿por qué? porque voy a volver a sacar el múltiple, ¿sí? y otra vez voy a sacar el múltiple para poder acceder bien a ese tornillo y checar bien el tornillo si es que sí ya no aprieta o qué es lo que está mal porque no está apretando ahí abajo y se está moviendo y está muy guango, entonces para verificar bien tengo que acceder por aquí, aquí no me deja acceder absolutamente nada, aunque yo quite esa manguera pues no veo nada, de todos modos me falta espacio y un buen y aparte tengo que componer ese cable que está ahí, me imagino que nada más trae unas zapatitas, entonces se debe roto de la zapatita, entonces voy a quitar todo el múltiple para acceder bien a corregir este problema del alternador y ya vean, ya quite otra vez el múltiple y vean aquí, es lo que les digo, trae zapatita, ya no trae el conector original, obviamente pues ya es un carro viejo, el carro pues ya tiene sus años y trae zapata, entonces al momento que estuve yo aflojando el tornillo de allá, le pegué sin querer y saqué el cable, está aflojo este, entonces voy a quitar el de abajo y voy a ver si todavía tiene cuerda o ya no agarra o por qué no aprieta, entonces ahorita voy a empezar a apretarlo, si aprieta ya perfecto, si no, si sigue sin apretar, entonces hay que quitarlo y a lo mejor hay que poner otro tornillo y a lo mejor unas rondanas para que agarre el espacio que le hace falta, entonces a lo mejor, no sé, ahorita checo, aprieto, si aprieta, si gira, entonces pero no sale más, entonces me imagino que el tornillo ha de estar muy corto, entonces vamos a sacarlo y vamos a ver si le metemos otro tornillo más largo o a lo mejor unas rondanas, ahorita checamos, y si vean, vean el tornillo que trae, este tornillo se ve que obviamente no era de aquí, entonces si, está muy corto, como hace que esto apriete el alternador por la parte de abajo, aquí tenemos la base y adentro de la base tenemos un pedazo como si fuera un casquillo, ese casquillo es movible hacia adentro y hacia afuera, cuando nosotros metemos el tornillo lo que hace es que lo va apretando y hace que tense el alternador por la parte de abajo, y al momento en que lo aflojamos podamos quitarlo, y no se evita este movimiento, estoy pensando que en ese hueco que queda exactamente ahí, le voy a meter a lo mejor unas dos rondanas, unas dos rondanas y un tornillo el que le sigue de largo, yo creo que con esas dos rondanas y el tornillo que sigue largo ya me presionaría bien en la parte de abajo y ya no tendría problemas, me siga moviendo el alternador por la parte de abajo y ya al tensarlo me tense derecho, ya vean, ya compré otro tornillo, es el que le sigue de largo, no está tan largo pero ya con esa cuerda que ya se sigue, pues va a agarrar, tres rondanas para, vean esta parte de aquí, el tornillo, meto una o dos rondanas y le voy calculando para que vaya agarrando bien el alternador, ya puse el tornillo, no fue necesario ninguna rondana, y al estar más largo el tornillo, vean, sale, pero no me afecta, no me perjudica que salga un poco más, pero vean, si se pueden dar cuenta que pasó, que ya al poner el tornillo, al girarlo, empezó a meter la pieza que va adentro de la base, y eso hizo que ya mantuviera fijo el alternador, vean, ya no tenemos, aquí todavía está guango, ahí abajo todavía no le aprieto bien, 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 bien hasta el tope para que quede ya fijo, pero aquí vean, ya yo subo el alternador y ya me sube derecho, vean, ya no se me despega, ya no me hace esto como me hacía, ya, entonces ya está, ya ahora simplemente vamos a, antes de todo, vamos a, vamos a tensar la banda, aprieto el de arriba que es el tensor, y ya aprieto el de abajo, y ya quedaría perfectamente lista ahora sí, el, la tensión de la banda, sin que el alternador se nos mueva, o se nos la die, bien, voy a confundir estos cables, este cable para que quede también bien, y hay que volver a armar otra vez, y ya terminamos de armar otra vez el status del múltiple de admisión, ya quedó otra vez, ya está todo, ya quedó, ahora sí, vean, la diferencia, ya está recta esta pieza, y la banda ya está tensa, como debe de ser, checando, que tengo los frenos muy bajos también, y estaba viendo aquí, el líquido de frenos, y vean esto, aquí se ve como que llega hasta aquí, pero luego, luego como que te engaña, pero sí, vean, efectivamente está súper abajo, entonces vamos a rellenar el líquido de frenos, ya lo dejé exactamente al full, y vamos a echarlo a andar, vamos a echarlo a andar, voy a prenderte a veces el switch, porque desprendente, pues varias cosas, TPS, válvula jack, sensores, entonces, pues, más vale, ¿no?, para que lo reconozca, y vean, ahora sí ya se me apaga el foco de la batería, de que ya también ya quedaron bien esos conectores que se habían roto, no sé por qué también le pusieron eso, si se supone que iba a llevar su conector, en algún momento también algún mecánico, pues, rompió el conector, y prefirió ponerle unas zapatitas, pero bueno, ya, o sea, son cositas que pasan, ¡chan!, sigue chillando la banda, se sigue oyendo la banda que chilla, entonces, pues, en el otro video que les mostré de cómo darse cuenta si tu banda ya no sirve, porque está muy seca, y les mostré el status, lo cual, pues, la banda dejaba de chillar, pero después me percaté que el alternador estaba chueco, entonces, primero teníamos que arreglar al alternador que estuviera derecho, para después checar bien la banda, en este caso ya me di cuenta que sí la banda está dañada también, ya me había dado, ya sabía, ¿no?, pero quería checar primero el alternador, entonces vamos a quitar la banda y vamos a comprarla, vamos a ponerla, y ahora sí se debe dejar de escuchar el chillido. Está afuera, y si la podemos ver, vean, ya se ve cuarteada, o sea, ya se ve medio marcadísima, entonces por eso, pues, ya perdió la atención la banda, porque aquí checamos las poleas y vean, checo la loca, ni se oye, checo el alternador, se oye normal, un ruido normal, entonces vamos por la banda, pues, ya tengo aquí la banda, es esta, me dieron esta Continental, 40, 60, 53, 9, es exactamente la misma medida que la que llevé para el Estatus, entonces vamos a ponerla, y vamos a echarla a andar, y ya se debe de quitar el chillido. Ya está puesta la banda nueva, vean, igual, los números de las letras deben de ser viendo hacia enfrente, o sea, que la veamos aquí, y nos vería hacia nosotros, y vean, ya con el alternador bien puesto, y bien tensa hace rato, vean hasta dónde se veía la, no se alcanza a ver la marca, llegaba hasta acá, y ahorita con la banda nueva, pues, vean hasta dónde llegó, ya bien tensa, checamos la tensión, y vean, ahí, ni siquiera me llega la media vuelta, entonces, una tensión muy, muy buena, pues ya, ahora sí, prácticamente, terminamos, vamos a echarlo a andar, y va a quedar perfecto, ahora sí, el motor de Estatus. Entonces, vamos a echarlo a andar ya con la banda nueva, el alternador reparado, ya le echamos líquido de freno, prácticamente, pues, ya quedó en óptimas condiciones, ahora sí, el motor, después de la reparada de cabeza, entonces, vamos a echarlo a andar, y ya no debe de escucharse para nada el chillido. Hay que lavarle los inyectores, porque como que siento que no está llegando bien la gas, porque le puse bujías nuevas, y vean, ya no se oye el chillido, de verdad, qué alivio, en serio, qué alivio, porque qué horror, ese chillido de banda, es algo horrible, horrible, ese chillido como de ratita, ese, yi, 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 no, 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 es fastidioso. Entonces, pues, ya prácticamente, ya quedó, ahora sí, listo el motor de Estatus, para poderlo usar sin problema. Y bueno, con este lindo sonido de solamente el motor, nos despedimos de este video, es el, creo que es el tercer capítulo, no sé, no sé en qué capítulo vamos, pero vamos a hacer la cuenta, qué fue, primero, tenemos que arreglar el alternador, que obviamente estaba chueco, qué pasó ahí, no tenía el tornillo que debía de ser, debemos comprar el tornillo, compré tres rondanas por las dudas, lo pusimos, el tornillo, y apretó sin problema. Ya el alternador se alineó, con la banda bien tensa, derechita, seguía chillando, entonces compramos la banda, eso se solucionó todo. Entonces, ya ahora sí, vamos a usar el Estatus sin problemas, vamos a seguir con lo demás, con el exterior y el interior, pero vamos a hacer las cuentas, ¿qué me gasté aquí hoy? Fueron 20 pesos del tornillo con las rondanas, 200 pesos de lavanda, de accesorios, líquido de frenos, que tenía aquí en la casa, entonces de eso no me gasté nada, y me tardé unas 4 horas trabajando, entonces fue lo que me gasté, 220 pesos y 4 horas trabajando, fue lo que hicimos para reparar ese chillido y que el motor se escuche. Puro motor, el sonido, sin nada de chillidos, pues bueno, hasta aquí les voy a dejar el video, ya seguiremos con los demás, espero que les haya gustado el video, si no me han dado caso, pórtense mal y cuídense bien. Bye.